En cuanto a todos los componentes, tenemos los transportadores de cintas, tenemos lo que es el motor. El motor se encuentra ubicado al final de la línea de transporte, o sea, el punto de descarga, el cual se encarga de mover un rodillo en particular. Es decir, el motor está acoplado a un rodillo, ahí la imagen que nosotros tenemos superior, tenemos una cinta común, en donde esta cinta consta de dos rodillos, un rodillo de retorno en la punta y un rodillo de tracción, que es donde está el motor que está más cerca de nosotros. Más inferior en mi parte de la imagen. Ese motor que está asociado a ese rodillo es quien le imparte todo lo que es la energía mecánica para transformar la energía en movimiento, en cinética. Este motor se encuentra ubicado ahí al final, se encarga de mover un rodillo en particular, que es el rodillo de tracción. Si la línea es muy larga, a veces necesito tener en consideración utilizar más motores. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos en las imágenes de abajo, las dos imágenes son de la misma cinta, y esa es una cinta de 12 kilómetros de largo, que tiene que estar movida por múltiples motores que a su vez estén sincronizados a lo largo de todo el transporte. Porque traccionar de una sola punta realmente es como que puede estar estirando a causa de la tracción a la cinta. No es lo mismo que estar traccionando de cuatro puntos distintos. Ustedes imagínense que quieren levantar una bolsa de un supermercado con una determinada cantidad de peso, en esas bolsas de plástico lleno de productos adentro con un kilo, con una cantidad de kilos bastante considerable. Si yo lo levanto de una sola de las orejas de esa bolsa, es probable que se me rompa. Ahora, si yo lo levanto de las dos, la tracción se comparte en dos puntos para hacer su trabajo, y es por eso que muchas veces cuando se transporta mucho material, muy pesado, muy grande, a larga distancia, es necesario contar con varios motores. Ahora sí, el motor, el tamaño del motor de estas cintas de 12 kilómetros, difiere sustancialmente del tamaño del motor de esa cinta de transporte más interna. Otro de los componentes que forman a las cintas de transporte, los transportadores, son las cargas y las descargas, los dispositivos para poder cargar las cintas y los dispositivos para poder descargar. Entonces, en las operaciones o en el proceso integrado, al inicio y al final se suele encontrar dispositivos de carga y de descarga de los productos. Es decir, qué dispositivo se utiliza para cargar la cinta, para que el producto sólido entre a la cinta, y al final, qué dispositivo para que puedan salir de la cinta. Entonces, como dispositivos de carga de cinta, podemos utilizar tolvas de carga de cinta, como ahí vemos un depósito de sólido, y nosotros vemos en la imagen superior, estamos viendo las tolvas que tienen el sólido, que a lo mejor lo trajo un camión, o a lo mejor otra cinta, y en eso se están descargando sobre la cinta, que va a ser llevada o traccionada para que ingrese dentro del proceso. Entonces, tenemos la tolva de descarga de cinta, con un depósito de sólido arriba de la cinta, que son las imágenes que ustedes pueden observar arriba de la presentación. Después tenemos otro dispositivo, como son los dispositivos de descarga, en lugar de ser una tolva que tiene una apertura sobre la cinta, yo vengo con otra cinta, que termina haciendo que cuando realice su descarga, generalmente las tolvas de carga se utilizan en forma común para todos los tipos de transporte, aunque en lugar de tolva también se puede utilizar otra cinta, que termine dejando sobre la cinta que va a transportar hacia el inicio del proceso, que vaya dejando los sólidos y retorne al lugar de materia prima. Entonces, yo utilizo una cinta de materia prima más otra cinta al inicio del horno. Entonces, ahí tengo de varias cintas cómo se van alimentando una de otras. Pero, eso es el ingreso. En cambio de la salida, nosotros vamos a necesitar, nosotros vamos a necesitar ir eliminando la cantidad de sólidos que van saliendo, ir sacando estos sólidos, y ahí lo podemos hacer con un dispositivo de descarga o por caídas libres. Un dispositivo de descarga es cuando la cinta ingresa en un artilugio mecánico y termina habiendo una conexión que lo termina derivando hacia otro lugar, mientras la cinta continúa otro camino diferente. De esa manera, nosotros podemos tener un dispositivo de carga o al final de la cinta también podemos tener otro tipo de dispositivo. Podemos tener una caída libre de la cinta, en donde, cuando va cayendo, lo va recolectando un dispositivo al final de la línea que se encarga de acomodar el producto. Acá tenemos unas imágenes de que uno acomoda el producto como si fuera la imagen de la izquierda, está acomodando este producto en forma de tapas ordenadas unas sobre otras. En cambio, en la figura que está abajo, más a la derecha, ahí estamos viendo que están cayendo estas tapas y se están acomodando, y están sufriendo un proceso de acomodo en las cuales se van generando las tapas que probablemente pueden estar por ingresar a un horno. A los transportes de cinta también tenemos los transportes de rodillos de tensión, en donde en los rodillos de tensión nosotros podríamos estar evaluando u observando cuáles son los dispositivos que pueden generar una tensión sobre el producto. Su propósito es mantener tensa la cinta, el producto haciendo referencia al objetivo que es el transporte. Entonces nosotros necesitamos movilizar, es decir, el objetivo de la razón de ser de esta operación. Nosotros necesitamos movilizar esta cinta, pero las cintas van sufriendo tensiones, las cintas se van estirando, entonces yo necesito de una manera de asegurar de que siempre esta cinta esté tensa para que el motor no haga una tracción en falso por estar la cinta suelta. Entonces tiene que estar bien asegurado y de esa manera poder continuar con el proceso. Su propósito es mantener tensa la cinta de transporte evitando pliega, arrugas y también para permitir la alineación de la cinta. Entonces nosotros podemos tener una cinta donde tenemos el rodillo de cabeza y conductor que es el que está unido, el head and drive que es el que está unido al motor y después tenemos el rodillo de cola que es el tail. Y en el medio nosotros podemos colocar un rodillo de tensión de peso para tirar hacia abajo toda esta cinta y de esa manera se va generando de que el propio peso del rodillo es el que está contribuyendo a la tensión de esta cinta. No tiene que ser demasiado pesado porque si no va a ser responsable de causar el estiramiento de la cinta. Acá vemos otro sistema en donde es un sistema ya más automatizado más neumático y no tan solo en la imagen de la derecha no tan solo está evaluando la tensión sino que también se está evaluando la orientación de la cinta. Entonces vos podés acomodar el rodillo por si tenés una deformidad en la cinta vos podés acomodar rodillos de tensiones para que las tensiones de una manera de que se alinee la cinta. Acá tenemos ya un sistema integrado en donde tenemos un rodillo para granel una cinta transportadora para granel perdón. Entonces estamos viendo que esta cinta transportadora cuenta de múltiples partes. Si nosotros vamos a comenzar arriba vamos a comenzar con el motor ahí tenemos el motor reductor con el tambor motriz motor reductor porque reduce a una determinada cantidad de movimiento y ahí está la tolva de recogida de material que es lo que nosotros decimos que es el dispositivo de descarga. Entonces cuando la cinta está retornando a través de esa bomba de motor que está traccionando cuando está retornando de ese cilindro de motor hay un rascador para limpiar la cinta para que lo que quede herido se pueda ir limpiando hay tambores de inflexiones para que no pierda el sentido la cinta y ahí tenemos un dispositivo de tambor de tensión por contrapeso es decir, ahí tenemos nosotros un cilindro de tensión por contrapeso en esta imagen lo trata como tambores esos cilindros de tensión por contrapeso y tiene asociado un cajón de contrapeso para poder hacer la cantidad de peso. Ese cajón de contrapeso yo puedo ajustar el peso para no estar perjudicando al estiramiento de la cinta. Después tengo algunas estaciones de retorno o estaciones que alinean a la cinta hay otros rascadores otro tipo de rascador y ahí tenemos el tambor de reenvío o el cilindro de reenvío o el cilindro de cola que lo que hace simplemente es girar el sentido de la cinta. Entonces de esa manera va a llegar a la interacción de impacto en donde nosotros tenemos ahí el rodillo que estos rodillos tienen una goma diferente para que cuando vaya cayendo un material vaya pegando sobre la cinta y sea absorbido ese golpe no por la cinta sino por los rodillos de impacto. Posteriormente voy a tener todo un alineamiento de rodillos consecuentemente para poder transportar a través de esta cinta todo este material que yo voy a estar cargando a forma de granel. También puedo tener lo que ahí nosotros llamamos un capotaje que un capotaje es cuando cubren la cinta en caso de que la lluvia o algo de eso altere el producto que yo quiero transportar. Entonces voy a estar cubriendo la cinta con un capotaje para que se transporte todo en un lugar controlado y cerrado. Eso es hablando de transporte de cinta. Los transportadores de cadena son diferentes a los transportadores de cinta porque lo que nosotros acá necesitamos es movilizar estructuras metálicas. Se diferencia con los de cinta debido a que son de baratos de construir, son ruidosos y presentan ineficiencias mecánicas pero a su vez tiene una vida de uso muy prolongada. Se lo utiliza en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando vos utilizas un proceso térmico muy elevado como por ejemplo un proceso térmico muy elevado como ocurre o ocurriría el proceso de un horneado. Entonces yo no puedo meter una cinta de PVC o de tela dentro de un horno que va a estar 150, 160 grados para la coacción durante varios minutos porque esa cinta se vería deteriorada. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los componentes nosotros vamos a formar en estos transportadores de cadena van a ser las cadenas, los motores, los elementos de movimiento como las cintas y de esas cintas nosotros vamos a encontrar que va a haber mallas metálicas, vamos a encontrar distintos tipos de rascadores y también podemos encontrar que estén asociadas estas mallas a baldes y aletas. Pero bueno, cuando nosotros ya estamos hablando de baldes y aletas asociadas, lo que nosotros ya estamos hablando acá de elevadores. Entonces, vamos a considerarlo dentro de los elevadores a la presencia de baldes y aletas y no como una cinta de transporte que tenga un ángulo máximo de 20 grados de elevación. Ahí vemos los diferentes tipos de cadenas, vista superior y vista lateral. Nosotros estamos muy familiarizados con la cadena tipo C que es la que se muestra en la imagen, que es el tipo de cadena que nosotros encontramos en una bici o en una moto, ese tipo de unión. Y asociado a esas cadenas está soldado unido la cinta metálica. Bueno, ¿cuáles son las mallas metálicas que pueden estar unidas a esas cadenas? Las cadenas son los bordes, los bordes son los que nosotros denominamos las cadenas. Pero nosotros vamos a tener diferente tipo de malla. ¿Y cuándo se utiliza estas mallas metálicas? Se lo usa en procesos que deterioran las cintas de goma, PVC o tela, procesos térmicos elevados, presencia de ácidos y corrosivos. Acá, por ejemplo, a la izquierda nosotros tenemos una cadena lateral con un entramado de malla. Entonces nosotros tenemos una gran superficie expuesta hacia abajo porque tiene unos poros porque es una malla con un diámetro muy grande, romboidal. O tenemos en imagen superior arriba un entramado de malla perforada para procesos de horneado con descarga de caída libre. Entonces, si yo necesito un proceso de horneado, yo voy a necesitar que esta malla esté muy bien microperforada porque de esa manera yo voy a permitir que la parte de abajo de ese sólido tenga acceso a aire caliente y se cocine de esa manera. También puedo tener un entramado de mallas en escama. Eso es cuando necesito que tenga un cierto arrastre o en alguna situación en particular. Y también puedo tener un entramado de mallas para horno con descarga por raspe. Cuando el sólido se tiende a adherir un poco en la cinta, yo puedo poner un dispositivo de raspe para que al final de esa cinta de transporte lo raspe a la cinta y vaya cayendo el producto y no vaya quedando retenido en lo que es en la cinta de transporte. Como recuerdo, todos estos materiales tienen que ser hechos de acero inoxidable. Otro tipo de transportadores de cadenas son los rascadores. Entonces los rascadores, cuando nosotros tenemos sólidos granulares como los nuts, por ejemplo, todo esto que sean frutos secos, tengamos nueces, almendras, avellanas, todo eso, o que puedan aglomerarse como por ejemplo la sal y puede ser usado de manera horizontal o en planos inclinados estos rascadores. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en las imágenes que nosotros vemos, nosotros vemos una pila en la imagen que ustedes pueden ver a la izquierda, una pila. Y esa pila, si ustedes ven en la imagen a la izquierda, abajo de la imagen que está a la izquierda, van a ver que está cayendo todo ese tipo de sólidos en un sistema ranurado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es enviarlo a ese sistema ranurado porque abajo debe haber una cinta que lo transporte. Pero, ¿cómo hago yo para mover todos esos sólidos en forma pareja para que caiga en esa ranura y sea transportado por una cinta? Y bueno, ahí el raspador lo que hace es girar sin fin y cuando está yendo por la parte de abajo va haciendo su acción de rascado y eso va cada vez hundiéndose más dentro del material sólido porque lo va rascando y lo va empujando, lo va arrastrando hacia las ranuras donde se encuentra por debajo una cinta de transporte. Esta forma cae. Arriba también tenemos ya, esa es una horizontal pero arriba tenemos un plano inclinado donde ahí se está aglomerando por eso genera ese plano inclinado tiende a pegarse un poco y el rascador está raspando y arrastrando y tirando hacia una cinta que lo va a estar recolectando. Las cadenas tienen adheridas elementos de arrastre como protuberancias o aletas para aumentar el arrastre es conveniente aumentar la superficie de la aleta de rascado es decir yo prefiero hacer más grande la aleta de rascado y no aumentar la velocidad de rascado porque voy a estar gastando más energía y va a ser más ineficiente el proceso. Generalmente la fuerza que yo aplico para generar este arrastrado es más que suficiente que lo que está aplicando el motor entonces puedo arrastrar más sin tener que incrementar la velocidad de este tipo de arrastre. Transportadores de tornillo es de uso amplio pero fundamentalmente en el manejo de material muy fino muy caliente o muy reactivo nosotros vamos a utilizar transportadores de tornillos también si nosotros podemos tener una elevación bastante pronunciada podemos tener también un transportador de rodillo es un tornillo helicoidal que gira dentro de una carcasa y genera empuje con dirección puede funcionar en plano horizontal en carcasa en forma de U si hay resistencia al movimiento se debe cerrar completamente al igual que en inclinación puede ser sellado para trabajo con presión positiva o presión negativa entonces nosotros acá tenemos que ver qué tipo de transporte vamos a utilizar si no nosotros vamos a cerrar la carcasa o la vamos a transportar en forma de U si es horizontal por ahí no nos molesta pero yo no lo voy a cerrar si este material tiende a adherirse entre ellos porque eso va a hacer que tiende a irse para arriba en cambio lo voy a confinar en una camisa cerrada al tornillo si este material tiende a ofrecer resistencia al movimiento ¿para qué? para que se encuentre contra el borde de la carcasa y no le queda otro más que estar en un espacio confinado y ser empujado por el tornillo ahí se puede calcular la potencia que yo tengo que aplicar en un tornillo donde es la multiplicación de la capacidad que tiene realmente la cinta para transportar más la longitud que yo quiero transportar más la densidad de las partículas que yo quiero movilizar por un factor que es dependiente del material a transportar y todo eso lo divido por 4.500 y de esa forma me da un cálculo de potencia lo que nosotros queremos ver es que acá son los tipos de alimento que se puede transportar que son granos polvo materiales viscosos así tenemos azúcar crudas vamos a tener un cacao leche deshidratada en polvo almidones las maltas húmedas en forma de granulos todavía que no se han rotas cacao café maíz entonces vemos que granulos jelly o sea granulos tipo de gelatinosos entonces nosotros vemos que podemos transportar muchos diferentes tipos de compuestos y si nosotros vamos observando los F se van incrementando porque cada vez se van haciendo como más viscosos o más difícil de transportar por lo cual nosotros necesitamos una mayor potencia de motor entonces los granos secos como la malta el arroz el trigo yo aplico un factor de F1.2 para la potencia porque necesito aplicar menos potencia debido a que no es viscoso ni me genera ningún tipo de problemas para transportar este sólido ahora a medida que va incrementando la viscosidad por ejemplo una pasta de mani que es muy viscosa a ello necesitaría un tornillo que tenga un F entre 3 y 4 es su cálculo para poder arrastrarlo para poder arrastrarlo con el trigo con el trigo de F1.2 para poder arrastrarlo con el trigo con el trigo con el trigo